Va a venir el remate entonces por parte de Jeremia Recova, son 1, 2, 3, 4, 5, las voluntades que pretenden lo que puede ser, ¿por qué no? La apertura del score para el equipo tricolor procede a Isilano y proviene en centro por parte de Jeremia Recova, quedó cruzado toda la área, piden mano los hinchas de Nacional, ventan... ¡Gol! 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 De Nacional Sebastián Coates, el centro que vino de la esquina del Codatillo García con opto en porte, reclamaron mano algunos jugadores de Nacional, primero en Tancur, intentó rematar, murió a quemarropa, era un marcador tricolor y Sebastián Coates terminó rematando para fustigar en la zona media, remató con un shot furibundo que hubiera doblado la mano de Aguerre, se la llegaba a meter para que en 23 minutos de esta primera parte arranque ganando el equipo tricolor, 1 a 0, este superclásico ante Peñarol. Y sí, Nacional empujaba, y sí, Nacional no jugaba bien al fútbol, pero ¿sabés qué? Nacional fue a buscarlo, puede ser que haya habido una mano, pero ¿sabés qué? Puede ser que haya habido una mano, pero apareció Coates, que no se equivocó, que no se quedó pidiendo la mano, que siguió jugando. Y ese juego, ese juego terminó en el arco de Nacional. El gol de Nacional, para abrir el marcador y para poner el 1 a 0. Pepe, por el lado de Nacional, ¿cambios sí o cambios no para el complemento? Cambios no, Díaz. Muy bien, muchas gracias. Por el lado de Peñarol, Miguel, ¿cambios sí o cambios no para el segundo tiempo? Sorpresivamente no hay cambios en Peñarol, la verdad no lo puedo creer. Va teniéndola Darías, Darías que viene para García, García que encara para la zona de Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez que va, ahora pasándola para Leo Fernández, Leo Fernández que viene encarando para donde se encuentra. Finalmente el futbolista Olivera, Olivera para Leo Fernández, centro de Leo Fernández, desvío. ¡Gol Ramírez! ¡Gol! 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 De Peñarol, Gastón Ramírez, al centro que vino, parecía intrascendente al área, la apunteó Gastón Ramírez. Desvió el balón y Mejía que se jugaba, iba a buscar la pelota. Al segundo poste, la trayectoria natural del centro, terminó petrificado viendo como la pelota se colaba. En el palo derecho, en dos minutos del segundo tiempo, pegó desde el vestuario Peñarol con un gol de Chiripa. Quizás la única manera en la cual hasta ahora el equipo de Aguirre había demostrado que podía empatar. Aguirre, marca el empate 1-1, está el Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Arranca el segundo tiempo con un sacudón para el equipo tricolor, porque pareció dormido, porque sacó un remate Peñarol de afuera del área, que no parecía tener demasiadas pretensiones, pero encontró a Gastón Ramírez en el camino, puso el pie, lo desvió y terminó marcando el empate del partido. Empata Peñarol en el arranque del segundo tiempo, cuando Nacional quería mantener el ritmo del juego que traía del primero. Ahora cambian todos los papeles, empatan 1-1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Finalmente el número 23, estamos hablando, que va sacando polenta, la otra que saque la cabeza por fuera, si quiere. Pero bueno, aquí va a estar pensando ahora, por parte de Sanabria, bueno, fue artificio de la tribuna a Don Porti, que ustedes están escuchando a través del micrófono de ambiente. Coates para Galeano, centro de Galeano, quedó mal, le roce Keira, viene Pereira, Pereira con Santander, gol, 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 gol. Ha quedado muy largo el pasaje del jugador Merez, pero el error se caerá para que se atenda el remate. Y el balón se coloque de vio mediante, lo pudo conterer a Guerre. Y en 39 minutos del segundo tiempo, un partido que parecía conderado a empate, lo pasa a ganar Nacional 2-1 Peñarol. Y el error de Peñarol marca la ventaja de Nacional. Un centro que tenía, por supuesto, que destino de arranque de contragolpe de Peñarol, porque no había nadie de Nacional. La quiere sacar jugando un futbolista carbonero, le pifia a la pelota y le queda a Pereira, que pudo haberle pegado perfectamente al arco, pero en realidad, lo que hizo, simplemente, fue habilitar a Santander. ¡San-tan-der! El futbolista que no se sabía si volvía, volvió para hacer un buen clásico. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClub1. ¿Cómo la estarías pasando vos? No, de la misma manera, es más, no estaría ni negro, le estaría blanco, le... Aquí le está despejando la Lucas Hernández, Lucas Hernández para Batista. Batista aguanta la pelota, viene tocándola para Eduardo Darias. Darias con el balón, le robó Darias a la pelota, se reorganiza Nacionales, porque Darias durmió la jugada. Va teniendo la Darias con la presión de Santander, falta del paraguayo, para mí no fue tampoco. Tiro libre va a hacer para Peñarol. ...por reformar o armarte un negocio. Días, máquinas comerciales, ofertas, betina refrigerada, gelopar nueva, la mejor, 1.200 dólares, financiación propia, mejor precio contado, Montevideo, General Flores y Bolívar Artigas. Sucursales en Maldonado y en Mercedes, díasmáquinascomerciales.com. Aquí la está buscando ahora el jugador Batista, buscaba la pelota, se caerá. Cayó Polenta, va trancando a Benanti, saca finalmente Báez, despeja la pelota Báez, la tiene Darias, Darias que viene para la zona donde se encuentra, se caiga. Polenta, cierra Diego Polenta, la termina despejando, Mendes regaló la pelota, será lateral ahora para Nacional. ...cansado de comprar por Mercado Libre, que tu compra no llegue en tiempo y forma, somos los que está buscando Districat, serie de logística y compromiso para tus envíos. Districat movemos en lo que importa. La general lo va a hacer Báez para Nacional, señores, estamos ya prácticamente casi 20 minutos de tiempo de recuperación. Smart Drone, servicio técnico en electrónica, soluciones rápidas y efectivas, Gineflores 2830, el parcero 92062626, Smart Drone, soluciones al vuelo. Está sacando la pelota ahora el jugador Báez, Báez para Santander, la perdió Santander, despeja Sequeira, Sequeira que la pone por el medio, allí está Coates, Coates con un puntazo largo, viene para Galeano, mató de pecho Galeano, Galeano lo busca el ojito Rodríguez, va a cerrarla Guzmán para el equipo de Peñarol, que elegancia la de Guzmán, la tiene número 4, va jugando Guzmán Rodríguez, Guzmán Rodríguez con la pelota largo, el pelotazo de Guzmán Rodríguez viene para Batista, saca a Cristian Oliva, enorme clásico de Cristian Oliva, no puede Darías, la va jugando ahora, finalmente Mereles, Mereles para Báez, Báez con la pelota revienta a Báez, busca la espalda del jugador Méndez, la va a ganar a Aguerre para Peñarol. Por uno Uruguay, por la gente, buen octubre, llamando y Carolina para remontar los sueños, país 52, Orsi presidente, Miguel Sejas al Senado, el 27 vota frente amplio, vota 52 y que gobierne la honestidad. Aquí la está bajando a Benatí de golpe de cabeza, la va peleando el jugador Batista, Batista con el ojito Rodríguez, la busca Batista, va a Peñarol, al ataque por parte del número 9, la tiene Batista para Olivera, le quedó larga Max Olivera, contra golpe de Nacional, es de Galeano, por punta derecha, se va a marcar Rodrigo Pérez, Paul de Pérez, tiro libre, va a ser para Nacional. Si te mandaron a hacer ejercicio, venía Marivente y practica el deporte, el más hermoso del mundo, Marivente. Si, Priano miró 29, 69, www.marivente.com.uy. Amonestado el número 6 en Peñarol, Rodrigo Pérez. Muy bien, señores, pide la pelota a Leodán González, está sentido un hombre nacional, ¿de quién se trata, por favor, Pepe? De el ojito Rodríguez, si mal no le erro, escúpeme, pero no veo mucho acá, entre el humo. No hay problema, cuando acaba de pitar Leodán González, ese es el final del fútbol, aquí en la blanqueada, ha ganado Nacional, por dos tantos contra uno, el Superclásico ante Peñarol, lo deseamos un poco en la transmisión. Cumplió el objetivo del semestre Nacional, por lo menos el primero, que era llevarse el Clásico en su parque central, extiende su racha en vista de Clásicos, el equipo tricolor de manera oficial, en una jornada donde fue futbolísticamente superior al equipo de Peñarol, pero que lamentablemente tiene un capítulo negro y deslucido, producto de lo que sucedió en este segundo tiempo, y voy a verter mi opinión nuevamente, este partido se tuvo que haber suspendido. No obstante, desde lo futbolístico, justa victoria de Nacional, ¿por qué Martín Cardonado? Primero que el partido no debió terminar, debió suspenderse y comparto contigo. Y después porque creo que Peñarol, cuando tuvo su mejor momento, no lo supo aprovechar. Tuvo una jugada de peligro, más allá de la del gol de Peñarol y no encuentro. Nacional ha tenido algunas, más que el de Peñarol. Pero el Clásico se desluce totalmente, porque no debió haber terminado por culpa de unos imbéciles. Si te mandaron a hacer ejercicio, venía a Manivente y practicaba.